la materia, ¿no? Vamos a poner acá. Al procesar la materia... El procesar la materia cambia su composición, ¿ok? Entonces, ejemplos de ello. Tenemos varios, pues, ¿no? Ejemplos de ellos tenemos varios. Por ejemplo, tenemos la más conocida, la combustión. ¿Qué más tenemos? La corrosión. ¿Qué más tenemos? Tenemos la oxidación, ¿no? Tenemos la cocción de los alimentos. Tenemos, por ejemplo, la fermentación. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la... ¿Qué más? A ver, combustión, corrosión, inserción, combustión, fermentación. Tenemos la digestión. Correcto. La digestión. Tenemos, por ejemplo, la respiración celular. Tenemos la fotosíntesis. Tenemos, por ejemplo, la cicatrización, ¿no? La cicatrización es un proceso químico, etcétera, 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 ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Neutralización. Tenemos varias, varias. Inflamabilidad es la propiedad. Inflamabilidad es la propiedad. Inflamabilidad es la propiedad de que si algo se prende o no. Eso se llama inflamable. Inflamable es algo si se prende o no se prende. Es como cuando tú dices, ¿no? Un combustible, ¿qué cosa es? Un combustible es un material inflamable. Es un material capaz de poder prenderse. Porque todo lo que nosotros tenemos alrededor no se puede prender. Por ejemplo, no se puede prender la pared, no se puede prender un ladrillo, no se puede prender una vara de hierro, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de inflamabilidad, hablamos de la capacidad que tiene para prenderse, si se prende o no se prende. Por ejemplo, en los incendios, tú no escuchas que siempre dicen esto, la casa se quemó, es que había mucho material inflamable. ¿No escuchas eso? Que siempre dicen eso, había mucho material inflamable. Había mucho material capaz de poder encenderse, pues. Entonces, ahí es donde hablan de acuerdo a ello, ¿ok? No, no, no. Esas son propiedades. Propiedades. Muy bien. Listo. Ahora, justamente vamos a conversar algo rápido de eso. Vamos a conversar de las propiedades. ¿Qué cosas son las propiedades? 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 Recuerda que una propiedad es una característica. Recuerda que una propiedad es una característica, ¿no? Una propiedad es una característica, algo que tiene la materia, que en muchos casos la va a ayudar a identificar. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú vas a entrar a... Imagínate esto. Imagínate que estás en mi casa y me pides el baño. Y yo te digo, claro, entra hasta allá al fondo, ¿no? Y te digo, pero ten cuidado. Ten cuidado, porque por ahí hay algo tóxico. Entonces tú me miras y de inmediatamente, ¿qué es lo primero que tú te imaginas? Si yo te digo que ten cuidado que hay algo tóxico, te digo, ¿no? ¿Qué es lo primero que te imaginas? ¿Un gas en el baño? No te pases, pues un gas en el baño. Creo que hay un gas en el baño, ¿no? ¿Qué te imaginas? Ah, ¿te imaginas? Claro, la lejía. Alguien puede decir, ah, puede ser que la lejía, ¿no? O alguien de repente puede decir, ah, de repente el ácido, un ácido. De repente el ácido muriético está abierto, ¿no? Entonces te das cuenta tú que con una propiedad es posible quizás identificar a una materia. Oye, no es posible, de repente si yo te digo, oye, ten cuidado porque ahí hay algo corrosivo. Entonces, ah, corrosivo, sí, ah, no. Entonces puede ser, ¿qué te imaginas? Ácido. Ah, puede ser el ácido. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, por ejemplo, oye, ten cuidado porque hay algo de color rojo? Entonces el color rojo, el jabón, la llave, la pared, el inodoro rojo de repente, ¿no? Entonces, esa propiedad, por ejemplo, no te dice nada. Entonces hay propiedades que a mí me ayudan a identificar a la materia. Hay propiedades que yo de inmediato digo, ah, es esto. Como por ejemplo cuando te dicen, ¿no? Oye, es corrosivo. Ah, es un ácido seguro. Al toque, pum, ácido. Pero yo te digo, oye, ¿por qué es rojo? ¿Rojo? Sí, es rojo. ¿Pero qué es rojo? Entonces no hay forma de reconocerlo. Entonces las propiedades tienen eso. Que a nosotros nos pueden ayudar a identificar de inmediato a la materia. Como también no. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de propiedades que a mí me van a ayudar justamente a ello. Por ejemplo, vamos a tener unas propiedades que son las propiedades. Tenemos una propiedad que se llama propiedad extensiva. ¿Qué es una propiedad extensiva, muchachos? ¿Qué es una propiedad extensiva? Una propiedad extensiva es aquella propiedad que depende de la cantidad de materia. Así de sencillo, ¿no? Depende de la cantidad de materia. Por lo tanto, es aditiva. Se puede sumar. Se puede sumar. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son estas propiedades que dependen de la cantidad de materia? ¿Quiénes son, por ejemplo? Más materia, más masa. Más masa, más peso. Más peso, más fuerza, ¿no? Más masa, más fuerza. Más peso, más inercia. Por ejemplo, más masa, más longitud. Más longitud, más área. Más área, más volumen. ¿Qué más? Más masa, más energía. ¿Y sí o no? Por ejemplo, todas esas propiedades son propiedades que dependen de la cantidad de materia. Perdón, no entendí. Profe, ¿qué quiere decir co-m-s-s-inercia? M-s-s. ¿Dónde dice m-s-s-inercia? No entendí. ¿Eso dónde está acá? No, espérate. La densidad no está ahí. No entendí tu comentario, Piero. No entendí. No sé. M-s-s, ¿qué cosa es? Ah, más inercia. Lo que pasa es que la inercia es la propiedad que tiene un cuerpo para no moverse. El cuerpo siempre quiere estar en el mismo lugar en donde está ubicado. Entonces, si una persona, por ejemplo, yo te hago una pregunta, ¿no? Van dos personas en un micro. El micro frena en seco. La pregunta es, ¿quién se desplaza más rápido? ¿El más flaquito o el más gordito? ¿Quién se mueve más rápido? ¿El más flaco se mueve más rápido? No te puedo creer. ¿El más flaco se mueve más rápido? ¿El más flaco va a tener mayor movimiento? No. El más gordito es el que se va a mover más rápido. Porque tiene más masa, pues. Es el que tiene más masa. Ese es el que cuando se frene, va a salir volando más rápido. Por su masa, exactamente. La inercia está relacionada con ello. ¿Ok? Ahora. Estas propiedades se pueden sumar. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Dos metros más tres metros, ¿cuánto es? Cinco metros, ¿no? Dos litros más quince litros, ¿cuánto es? Diecisiete litros, ¿no? Entonces, todos ellos, por ejemplo, acá, por ejemplo, entra a tallar eso, ¿no? Por ejemplo, yo a veces escucho a mis primas que tienen más o menos la edad de ustedes. Tendrán, pues, sus diecisiete años, ¿no? Y siempre les escucho decir esto, ¿no? Que ellas dicen, yo les digo, por ejemplo, hola, prima, ¿cómo estás? Primo, ¿cómo estás? ¿Qué tal yo? Oye, te invito un chocolatito. Acá tengo, justo he comprado. No, primo, no, no, no. Muchas calorías, primo. Ya he comido ahorita mi tallarín rojo, ya comí como trescientas calorías. Ese chocolate tiene como cuatrocientas, ¿no? Ya demasiado, ya setecientas calorías, ya los roditos están que se me salen. Por ejemplo, ¿hablan de eso o no hablan de eso? ¿O me vas a decir que no? ¿No hablan de suma de calorías, no hablan? Claro, pues, y es porque la energía es una propiedad extensiva. Se puede, se puede sumar, claro que sí. Ahora, nosotros hablamos también de intensivas. Intensiva. ¿Cuándo es intensiva? Es cuando no depende. No depende de la cantidad de materia, no depende. Por lo tanto, no es aditiva. Por ejemplo, ¿qué propiedad no se puede sumar? La temperatura no se puede sumar. ¿Qué más no se puede sumar? ¿Qué más no se puede sumar? La dureza, muy bien. La dureza, el color, el sabor, el olor. Eso no se puede sumar, ¿no? El brillo. Por ejemplo, el brillo no se puede sumar. ¿No es cierto? La conductividad eléctrica. Estas son propiedades, etcétera, ¿no? Esas son propiedades que no se pueden sumar. Así tenga poco o mucho, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Ahora, por ahí hay una observación que me están comentando. Lo voy a colocar. Una observación. Hay una regla. Esto simplemente es una regla que me dice que una propiedad intensiva en la división de dos propiedades extensivas. Una propiedad intensiva en la división de dos extensivas. Ahora, no se cumple lo contrario. Así que no te me pongas muy imaginativo acá. Y entonces, con esto justamente nosotros podemos explicar esto, ¿no? Que es una forma práctica de explicar, porque en realidad esa no es la correcta. Pero bueno. Nosotros sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Y entonces la masa es extensiva. El volumen es extensivo. Y entonces la densidad, ¿qué cosa sería? Intensiva. La densidad es una propiedad intensiva, ¿no? Y como siempre la alumna me dice, no, profe, pero eso está mal, profe. ¿Por qué? Porque la densidad depende de la masa y depende del volumen. Eso es mentira. La densidad no depende ni de la masa ni del volumen. La densidad depende de la temperatura. ¿Por qué? Súper facilísimo de explicar. Imagínate una bola de acero. La bola de acero tiene masa constante. La masa de la bola de acero nunca va a cambiar. Pero sin embargo, si yo lo meto a un horno, esa bola de acero se puede dilatar. ¿Qué significa dilatar? Que aumente el volumen. La pregunta del millón es, la masa nunca va a cambiar, pero el volumen sí puede cambiar. Porque el volumen se puede dilatar. Y entonces si cambia el volumen, la densidad cambia. Entonces tú dirás, entonces depende del volumen. No, tampoco no depende del volumen. Porque ¿quién es el que hace que el volumen cambie? ¿Quién es el que hace que el volumen cambie? La temperatura. Por eso es que la densidad es una propiedad que depende de la temperatura. No depende ni de la masa, no depende ni del volumen. Y eso tú lo sabes. ¿Cuánto es la densidad del agua? Vamos, rapidísimo, para pasar. ¿Le tomaste foto? ¿Cuánto es la densidad del agua? Vamos, estoy leyendo. Uno. ¿Para qué temperatura? ¿Para qué temperatura? Porque la densidad de uno es para una temperatura. La densidad de uno es para cuatro grados Celsius. Antes de cuatro grados Celsius, la densidad del agua es otro valor. Y después del uno, después del cuatro, también tiene otro valor. Entonces, por ejemplo, eso de ahí es algo que muchas personas no sé si lo sabrán o no. Pero la densidad no depende de la masa ni del volumen. La densidad depende de la temperatura. Por eso es que es intensiva, pues. ¿Te das cuenta, no? De ese detalle. Muy bien. Vamos por acá. ¿Cuándo es una propiedad física? ¿Cuándo es una propiedad física? ¿Cuándo es una propiedad física? Al ser medida o observada, no cambia su composición. Al ser medida o observada, no cambia la composición. A ver, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Y cómo puedo saber si un objeto es más denso que otro por la masa o no? Por la densidad. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? La densidad del agua es un gramo por mililitro. La densidad del aceite vale cuánto? 0.8 gramos por mililitro. ¿Quién es más denso? El que tiene más densidad. ¿Que el que tiene más masa? No. El que tiene más densidad. ¿Que el que tiene más volumen? No, el que tiene más densidad. No masa, no volumen, sino densidad. ¿Quién tiene más densidad? El agua. El agua es más denso que el aceite. Así de fácil. Que no se puede cambiar la estructura. Muy bien. ¿Estamos? ¿Estamos acá, por favor? Ahora, al ser medido o observado, no cambia su composición. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Por ejemplo, la presión. Por ejemplo, la densidad. Por ejemplo, el sabor. El color. El olor. Etcétera, ¿no? Por ejemplo, tú llegas al hospital. Tú llegas al hospital. El peso, la masa. Tú llegas al hospital. Y la enfermera, ¿qué te dice? Señor. Súbese la balanza. Listo. Te subes a la balanza. Masa. 80 kilogramos. Ya baje. Pregunta. ¿Por medir la masa, te pasó algo? ¿Cambió tu estructura? ¿Cambió tu composición? No. Propiedad física. De ahí que te dice el señor. Tenga el termómetro y mídase la temperatura. ¿Por dónde? Ya usted vea dónde se pone el termómetro, pero mídase la temperatura. O sea, la boca, el brazo, etcétera. No lo sé. La pregunta del millón. Después de 10 minutos, sacas el termómetro. ¿Te pasó algo? ¿Sucedió algo? No. Propiedad física. Viene la enfermera y te dice. Señor. Súbase el brazo. Listo. El bracito. El mango. Ahí está. Ya. Vamos a poner. Y te pone la faja. Y empieza. Y mira tu presión. Pregunta. ¿Por medirte la presión alteró en algo la materia? No. Propiedad física. Todas las propiedades que al ser medidas observadas no le hacen nada a la materia, se les llama propiedades físicas. Porque no la alteran. Las propiedades físicas son muy fáciles de observar. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Oye, yo lo conocí al profesor de química en el examen de misión. Pues se ve bien gordito eso. Por lo menos sus 100 kilogramos de masa. Me estás viendo la parte de la masa. Propiedad física. Oye, pero el profesor es un poco alto, ¿no? No es tan alto. Pues medirás un metro 78, más o menos, ¿no? Longitud. Propiedad física. ¿Te das cuenta o no? Oye, estaba con su pueblo que parecía heladero. Su pueblo amarillo ahí. Ya. Color. Propiedad física. Entonces te das cuenta que todas estas propiedades pueden ser observadas, pueden ser medidas y no alteras la composición de ellas. Esas son propiedades físicas. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso? Ya. Ahora, nosotros tenemos también... Propiedades químicas. ¿Cuándo tenemos una propiedad química? Allá. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Al ser medida u observada, cambia. Cambia su composición. Una propiedad química no es fácil de observar. Una propiedad química no es fácil de observar. Y te doy la prueba. Imagínate que yo te doy este líquido. Imagínate que yo te doy este líquido. En un frasco diferente. Y te digo, tómatelo. Y tú lo miras. Y me miras. Y lo miras. Y me miras. Y dices, oye, ¿esto no será veneno? Ah, no sé. Tómatelo, pues. La pregunta es, ¿cómo puedes saber tú si esto es veneno o no? No dice nada, mira. No dice nada. ¿Lo vas a oler? ¿Cómo puedes saber tú si es veneno o no? El veneno no tiene olor, hijo. El veneno no tiene olor. No tiene. ¿Cuál es la única manera que tú sabes si esto es veneno o no? Tomándotelo, pues. Pero si lo pruebas, mueres. Entonces, dime. ¿Una propiedad química como la toxicidad es fácil de observar? La hacía simplemente, no, eso no es veneno, eso sí, eso no, eso sí, eso no. No, pues. Entonces, las propiedades químicas, tú no las puedes ver tan fácilmente como si veías las propiedades físicas, ¿no? Oye, mira, qué alto, mira, qué chato, qué gordo, qué flaco. Oye, ese profe negrito, ah, no me hace bien blancones, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está. Pero en cambio las propiedades químicas tú no las puedes observar. Por eso, por eso es que al ser medidas observadas van a cambiar su composición. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que atacar a la materia. La vas a tener que atacar. Atacar para que te muestre la propiedad. Por ejemplo. Imagínate esto, ¿no? Imagínate esto. Imagínate esto. Tengo estos dos pedazos de tela. Kerosene con tíner. Y yo te hago la pregunta. ¿Cuál de los dos se prenderá primero? ¿Cuál de los dos generará más calor? ¿Cuál de los dos va a arder más? ¿Lo puedo saber mirándolo? ¿O qué tengo que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que prender. Pero una vez que se prende y se consume, yo digo, ah, el del tíner se quemó más rápido y generó más calor. Ya listo. Devuélveme mi trapito con tíner. ¿Me puedes devolver mi trapito con tíner? No, pues. ¿Por qué? Porque se tuvo que modificar a la materia para que te mostrara la propiedad combustión. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes cómo es esta historia de las propiedades químicas? Claro, pues. La propiedad química no va a ser ello, ¿no? ¿Qué dice acá? No, señor. El olor, el olor es una propiedad física. El olor. Tú me estás preguntando por el olor. No por qué huele feo. ¿Por qué huele feo? Porque se puede estar descomponiendo. Pero otra cosa es que tú me preguntes. ¿Y el olor? Ah, el olor es físico. Es físico. Muy bien. Listo. Propiedades. Ejemplos, ¿no? Ejemplos, a ver. Ejemplos, ejemplos. Ahí está. Ejemplos. Químicas. La combustibilidad. La oxidabilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la corrosividad. ¿Qué más? La fermentabilidad. Etcétera. Ahora, una pequeña observación acá. Una pequeña observación. Las propiedades pueden ser físicas. Pueden ser químicas. Las propiedades físicas. Pueden ser intensivas. O pueden ser extensivas. Una propiedad física. Una propiedad física puede ser intensiva. Una propiedad física puede ser intensiva. Como, por ejemplo, la temperatura. Pero también puede ser extensiva. Como, por ejemplo, la longitud. Cuando te miden la talla, no alteran tu materia, ¿no? Entonces, la longitud es extensiva y es física. Y la temperatura es intensiva y es física. Pero las propiedades químicas, pero las propiedades químicas, y espero que hayas escuchado el término que he dicho, pero, término de contradicción, son solamente propiedades de qué tipo? Intensivas, ya, y acá un ratito, un ratito, no te me vuelvas imaginativa, no te me vuelvas imaginativo, porque lo que yo te estoy diciendo es esto. Que si yo encuentro una propiedad química, yo puedo decir que es intensiva. Yo no he dicho que si tengo una propiedad intensiva, esa es química. Yo no he dicho eso, ¿no? Mira la flecha. La flecha dice, si tú encuentras que es química, es intensiva. No que, ah, ya, profe, usted dijo que la temperatura era intensiva, entonces es química. No, yo no he dicho eso, ¿ah? Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que si tú encuentras una propiedad química, toxicidad, reactividad, ah, como es química, también es intensiva. Yo no he dicho que la temperatura es intensiva, ah, entonces también es química. No, yo no he dicho eso. Es química intensiva, de esa manera. ¿Está claro eso, no? ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso? Ya, tenga bastante cuidado con eso. Muy bien, vamos a ver la clasificación de la materia. Gracias. 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 ¿Cómo clasificamos la materia? ¿Qué retiene el discurso? ¿Esta es la hora? Ya. La materia se clasifica de la siguiente manera, muchachos. Desprétenme atención, por favor. ¿Qué día tenemos clase, amigo? Disculpa. ¿Mañana o pasado mañana? El día jueves estamos avanzando la hoja de problemas y estamos avanzando también el quiz. Así que, ¿tienen para que revisen el material? Gracias. 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 Hace rato. Hace rato lo que me preguntó su compañero. Oxígeno molecular y tenemos al ozono. ¿Los dos qué cosas son? Los dos son oxígenos, pero el hecho de que uno sea O2 y O3 presentan propiedades diferentes. Diferentes. Por ejemplo, ¿no? El O2 es para la vida humana, el O3 es tóxico. El diamante, traslúcido, el más duro de la naturaleza y no conduce la corriente. El grafito, negro, plomo, resbaladizo, conductor de la corriente y se raya fácilmente. Ustedes tienen propiedades opuestas a pesar de que están hechos de lo mismo. ¿Quién le da esa diferencia de cosas? La lotropía, la distribución espacial que tienen. ¿Ok? La distribución espacial que tienen. Claro, claro. Pero las simples son los 118 elementos de la tabla periódica. Toditos. ¿Ok? En cambio, una compuesta están formados por varios elementos. diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el agua, fórmula H2O. Tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿no? CO2. Y acá una observación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo decir yo del CO2? Mira, ¿qué puedo decir del CO2? Puedo decir que el CO2 es una sustancia binaria. ¿Por qué le decimos binaria? Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Di-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi- först. ¿Elementos? Dos elementos, dos elementos, correcto. No, elementos, señor. Elementos. Porque también yo puedo decir que esta es una sustancia triatómica. ¿Qué significa triatómica? Tres átomos. Binaria, dos elementos, triatómica, tres átomos. Ahora, yo puedo ir de una sustancia, de una sustancia compuesta, ¿puedo retornar a una sustancia simple? Claro que sí. ¿Mediante qué? Mediante la ruptura de un enlace químico. O sea, mediante un medio químico. Si yo rompo el enlace hidrógeno-oxígeno, se convierte en hidrógeno y se convierte en oxígeno. Si yo rompo el enlace carbono-oxígeno, se convierte en carbono, se convierte en oxígeno. ¿Está claro o no está claro eso, por favor? ¿Está claro o no está claro eso, muchachos? ¿Está claro? Perfecto. Mezcla. No presenta fórmula. Tenemos una mezcla homogénea y tenemos una mezcla heterogénea. Ahí está. ¿Cuándo es homogénea? Cuando presenta una sola fase. Profesor, ¿qué cosa es fase? Fase es todo lo que puedes ver. Cuando tú tienes una botella de agua y luz, agua y luz, ¿de qué estás hablando ahí? Agua y aceite, por ejemplo. Agua y aceite. ¿Cuántas cosas ves? Tres, dos, dos fases, dos fases. Tengo agua potable. ¿Cuántas cosas puedes ver? Una, una sola fase, una sola fase. Heterogénea, varias fases. Ahora, obviamente, si es homogénea, no significa que solamente tenga una. Bueno, Tracy, Tracy, es correcto. Lo que tú dices de traspasa la luz hace referencia a las soluciones. Hace referencia a las soluciones. Estás hablando exclusivamente de mezclas homogéneas líquidas. Correcto, traspasa la luz. Pero solo hablas de líquidas. En general, se dice que una mezcla presenta, sí, presenta una sola fase, porque tiene muchas cosas, pero solamente veo una en total. A eso se le dice homogénea. Cuando tú dices si traspasa o no la luz, estás hablando exclusivamente de los líquidos. Pero de manera general, es porque presentan solo una sola fase. ¿Ok? Y justamente vamos a hablar de eso súper rápido. Tenemos una mezcla homogénea líquida, llamada solución. Llamada solución. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Tenemos el agua potable. Tenemos el alcohol medicinal. Tenemos la gasolina. Tenemos el agua regia, ¿no? Etcétera. También tenemos una mezcla homogénea sólida. A esta se le da el nombre de aleación. Tenemos acá al acero. Al bronce. Al latón. A la amalgama. Tenemos las mezclas homogéneas gaseosas. A esta no le dan un nombre en especial, ¿ah? A esta no le dan un nombre en especial. Simplemente son gaseosas. Como ¿quién, por ejemplo? Tenemos el aire. Tenemos el gas natural. Tenemos el gas de cocina, por ejemplo, ¿no? Una propiedad no sería que traspasa la luz. Tracy. Por eso te estoy comentando miles de veces lo mismo, Tracy. Tracy. Cuando tú hablas de que traspasa la luz o no, estás hablando solamente de soluciones homogéneas, de solamente líquidas. Solo líquidas. Porque yo no me imagino, yo no me imagino. No, no. No es que no preguntes, sino que te vuelvo a repetir lo mismo que te estoy diciendo hace un momento. Te digo que cuando tú hablas de que atraviesa o no la luz, tú te estás refiriendo solamente a las mezclas homogéneas líquidas. Porque yo no me imagino a la luz atravesando al acero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy particular. Una mezcla homogénea líquida. Líquida tiene como característica que cuando una luz viene, la atraviesa sin ver la trayectoria. Pero esa es característica únicamente de las mezclas homogéneas líquidas. Si tú tienes una mezcla homogénea sólida, como el bronce, como el acero, no podríamos hablar de que la luz la atraviesa o no la atraviesa, por ejemplo. Entonces, lo que tú dices es correcto, pero es solo para mezclas homogéneas líquidas. ¿Qué pasaría si tú generalizas eso y dices, no, a mí me dijeron que una propiedad de las mezclas homogéneas es que atraviesa la luz? Pero yo te digo, oye, pero a ver, ¿haces esa propiedad con un bloque de acero? Ah, no, con el acero no funciona. Pero entonces, total, ¿cumple para todo o es un caso particular? A eso es a lo que yo me refería, hija, y es lo que te respondí hace un rato, ¿no? Ajá, sí lo entendí. A ver, ¿fue una pregunta? Ya no te preocupes. No, y sí, muchachos, pregunten. A mí me gusta que pregunten, ¿ah? Pero también tenemos que estar bien atentos a las respuestas. Yo siempre respondo, lo que leo, respondo. A veces leo, ¿no? Por ejemplo, me dicen, profesor, y uno más uno es dos, y yo leo, sí, 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 tu pregunta es correcta, yo nomás digo así. No digo, alumno, homogénica, macho, tu respuesta es verdadera. No, no digo. A veces leo apurado y digo, a ver, ¿qué dice? Uno más uno es dos. Sí, 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 lo que preguntas es correcto. Rapidito, así respondo. Ya si la pregunta es larga, donde, a ver, ¿tú qué dices? Que si una mezcla homogénea, ah, ya, 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 ya. Entonces, estemos atentos siempre a las respuestas, ¿ya? Porque a veces yo respondo súper rápido, ¿ya? Muy bien, para terminar, muchachos, tenemos una mezcla homogénea-heterogénea, ¿no? Una mezcla heterogénea. Por ejemplo, acá tenemos algo que se llaman coloides. Coloides, niños. ¿Qué cosas son los coloides? Los coloides son sistemas dispersos, son sistemas dispersos, son sistemas dispersos que van a estar entre 1 y 1.000 nanómetros. Los coloides son, por ejemplo, la sangre. La leche. La mantequilla. Queso. Tinta. Neblina. El humo. Por ejemplo, ¿no? El esmalte. Ya la puse tinta, ¿no? Ya puse tinta. Por ejemplo, la espuma. Etcétera. Y tenemos una que también se llama suspensión. En la suspensión, tenemos, por ejemplo, ¿a quién? Tenemos a la leche de magnesia, conocidas esta. La leche de magnesia, milanta. Por ejemplo, acá te voy a decir algo que los alumnos tienen la costumbre de hacer, pero ahorita te lo explico. Acá termino. Milanta, tenemos acá también aquí a las ensaladas. Tenemos aquí el agua con aceite, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ya está. Por ejemplo, una vez yo pregunté eso, ¿no? La leche de milanta, ¿no? La leche de magnesia. Y un alumno que me dijo, profesor, usted está mal. ¿Por qué? Porque usted acaba de decir arriba que la leche es un coloide. Ya p, la leche de magnesia es un tipo de leche. También debería ser coloide. No, señor. En química hay una cosa que ustedes tienen que aprender, que química no es matemática. Química no se generaliza, muchachos. Ese es algo que desde el día uno de química tienen que aprender. Química no es matemática. Química no se cumple para todo número real que empiece en uno y termine en cien. No, así no es química. Química es una ciencia natural. Química hay que entender lo que está sucediendo. Leche de magnesia es un nombre que se le da a la milanta, que es el hidróxido de magnesio. Eso es una mezcla heterogénea. No es un tipo de leche, por si acaso. ¿Qué, profesor? ¿No es lo mismo que me pongan leche descremada con leche? No, pues. No estamos hablando de eso. La milanta es una sustancia que está conformada, es una mezcla que está conformada por muchas cosas. La más importante, el hidróxido de magnesio. Por eso le llaman leche de magnesio. Esa es una suspensión, es una mezcla heterogénea. Ahora, los coloides, la sangre. Profe, pero cuando a mí me sacaron sangre una vez en un tubito, todo era rojo. Es que los coloides son heterogéneos a nivel micro. Tú pones en un vidrio un poco de leche, pones el microscopio y ves las diferentes fases que presentan. ¿Ok? Listo, muchachos. Ahí lo estamos dejando, entonces. Los invito a mi canal en YouTube, Química Pre se llama. Los invito a que se suscriban. Ahí hay más videos de materia si ustedes quieren revisar para que practiquen más. Química Pre en YouTube. Los espero todos. Ahí pueden preguntar, pueden hacer cualquier tipo de consultas. Sí, ahí estoy yo. Ahí estoy con mi gato Moisés. Al costado me van a ver. Y no lo tomen a mal, muchachos, cuando yo les hablo. Yo no soy una persona que le guste renegar, ni mucho menos llamar la atención. Pero siempre es importante que desde el día uno nosotros estemos súper atentos al curso. Porque yo hablo mucho. Hablo más de lo que escribo. Entonces, si tú estás muy atento, vas a empezar a copiar muchas cosas de las que yo hablo. Y eso te va a servir. Química Pre en YouTube. Ahí me van a ver con mi gatito al costado. Química Pre. Química Pre en YouTube. Me van a ver con mi gatito Moisés. Un abrazo, muchachos. Cuídense bastante. Nos vemos el jueves con la práctica. Vayan avanzando, vayan avanzando. El jueves hacemos la práctica y robemos el quiz. Chao. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Vamos. Gracias.